una criptomoneda nueva y darle nacimiento en una hora puedo programar una criptomoneda nueva Martorell Coin entonces que tú me digas que Elon va a usar Dogecoin y no va a ser la de Tesla donde él va a tener la emisión el control las garantías porque mira cuando tú haces un proyecto de criptomoneda cuando tú haces la emisión de los tokens el dueño de esa cripto recibe el dinero a cambio los dólares a cambio por dar esos tokens todo el que compre está dando dólares él recibe esos cambios lo inteligente sería que es probable que lo haga en el futuro que él cree digamos la cripto X y X es SpaceX ¿Qué pasaría si Elon Musk decide recibir Dogecoin para Tesla o para alguna de esas empresas ¿eso funcionaría? Sí y no porque ¿qué pasa? tú tienes que tener algo él hace eso bueno que compre los 100 mil millones de tokens que están emitidos tú tienes que darme una garantía de que el token lo tiene alguien que realmente le va a dar o sea le va a dar a esa a ese proyecto todas las criptomonedas son proyectos yo me acuerdo hace varios años cuando cuando estaba el boom del 2017 que ahora está pasando lo mismo ahora todo el mundo está volviendo a hablar de criptomonedas con furia porque ah porque el Bitcoin está en 48 mil hace varios años había mucha gente que le metía dinero a Dogecoin y hablaba Dogecoin va a ser mira va a ser pan y hay gente que yo conozco que perdió dinero con Dogecoin en su momento es probable que él haga eso sí pero si Elon se mete más profundo en el mundo de las criptomonedas y el blockchain se va a dar cuenta que a él le conviene más hacer una blockchain una criptomoneda de SpaceX una criptomoneda de Tesla si él no lo hace mira yo te aseguro que él tiene que él tiene eso pensado o lo ha concebido no hacerlo sería el movimiento más tonto que hay es como Apple ellos Apple y Tesla tienen la oportunidad ahorita dorada de ellos hacer una criptomoneda y la gente lo va a asumir así entonces que él se vaya a decir que Dogecoin lo usen porque tú sabes en cuánto tiempo yo puedo configurar yo una criptomoneda nueva y darle nacimiento en una hora puedo programar una criptomoneda nueva Martorell Coin entonces que tú me digas que Elon va a usar Dogecoin y no va a ser la de Tesla donde él va a tener la emisión el control las garantías porque mira cuando tú haces un proyecto de criptomoneda cuando tú haces la emisión de los tokens el dueño de esa cripto recibe el dinero a cambio los dólares a cambio por dar esos tokens todo el que compre está dando dólares él recibe esos cambios lo inteligente sería que es probable que lo haga en el futuro que él cree digamos la cripto X y X es SpaceX entonces él haga una emisión y con eso financia su proyecto a Marte no importa si SpaceX no hace dinero en 10 años él tiene asegurada su operación ¿por qué? porque todos creemos en su proyecto y apostaríamos a eso es correcto tiene muchísimo sentido ¿verdad que sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!